Queridos panameños, ahora sí, vamos a dar inicio a las prácticas del conjunto folclórico para Celebra Panamá 2015. La práctica será este domingo 16 de agosto de 4 de la tarde a 6 en Wheels Park en Alfareta. Vamos a poner la dirección al final de este video. Pero por favor, si estás interesado en participar, vea la práctica y dinos qué tipo de vestuario tienes, montunas, pelujo, los hombres, necesitamos que tengan sus cosarras, sus sombreros, de todo. Así que por favor, vea la práctica, si estás interesado en participar en los fanes, vamos a tener muchas sorpresas este año, pero no vas a saber si no participas. Así que nos vemos el domingo 16 y recuerda que ¡Viva Panamá! 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 ¡Gracias!